¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Bluey y Bingo comiendo helado. ¡Empecemos a dibujar! Para iniciar voy a dibujar a Bluey. Empiezo con sus ojos. Bluey es una cachorra Blue Heller de 6 años a la que le encanta jugar. Luego dibujo su nariz así. Dibujo su boca así, abierta, con la lengua afuera. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. Sus juegos favoritos son los que involucran a muchos niños y adultos, especialmente a su papá. En su mano sostiene una deliciosa bola de helado en un cono. ¡Genial! Ahora dibujemos a Bingo junto a ella. Empiezo con sus ojos. Bingo es la hermana menor de Bluey. Tiene 4 años y es pelirroja como su madre. Luego dibujo su nariz así. Dibujo su boca de la misma manera que hice con Bluey. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Ella está sosteniendo sus brazos así. En su mano también sostiene un helado. ¡Ay, qué delicioso! A Bingo le gusta muchísimo jugar, pero es un poco más callada que Bluey. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. ¡Estupendo! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Primero coloreo a Bluey, negro. Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Y también en sus oídos internos. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Para sus oídos y parches. Finalmente en la punta de su cola también. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Luego uso este marcador azul. Bluey y principalmente le gusta fingir que es una adulta haciendo cosas de adultos ella misma. ¡Ja, ja! Finalmente uso este marcador azul claro para ella aquí. Y también para su vientre y sus patas. ¡Bravo! Para su helado uso rosa, porque ella come uno con sabor a fresa. Coloreo el cono marrón claro. Ahora vamos a colorear a Bingo. Para colorear utilizo este color crema claro al principio. Bingo, cuando no está jugando, puedes encontrarla en el jardín hablando con pequeños insectos o perdida en su hermoso mundo. Luego uso este marcador marrón alrededor de sus ojos y también para sus orejas. Marrón oscuro. Rojo. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Finalmente utilizo este marcador marrón claro para el resto de su pelaje. ¡Excelente! Para su helado uso naranja, sabe a mango. Coloreo el cono marrón claro. Y luego agrego un poco de verde al fondo. ¡Asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!